¿Le impresionaron todas las calamidades que están ocurriendo en el mundo y que ustedes conocían? Bueno, aquí continuamos con esta reseña, con esta crónica que nos prepara Marilu Carrillo. ¿Qué es lo que nos espera en este 2012? Domingo 13 de mayo del 2012. ¿Cómo siente el clima? No es el mismo que el de hace un par de semanas, ni será igual dentro de cinco meses. ¿Recuerda dónde estaba cuando se registró el último temblor? Seguramente sabe lo más reciente del volcán Popocatépetl. Las calamidades que han caracterizado al 2012 dejan de ser noticia en diferentes idiomas y se convierten en la cotidianidad de la humanidad. 95 tornados rípte through yesterday. That is the same area that was struck last year. There was a small tsunami in that area, and about three hours after that... Wisconsin residents say their homes rattled after explosion-like noises woke them up last night. And city leaders are still trying to figure out just what caused it all. Police phone lines were jammed with calls from a 13-block area. Callers reported not just hearing loud booms, but rumbling in the ground that shook them right out of their homes. It sounded like somebody was dropping bombs. Take it away from us, 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 take it away from us. El jefe de información de Tercer Milenio, el astrónomo Fernando Correa, fue el primero en marcar la trascendencia del clima espacial como parte de la información del hombre actual, postulando que el sol influye en los cambios climáticos. El sol es el padre de todos los climas. Por fin se dieron cuenta en el panel intergubernamental de las Naciones Unidas que el sol no debe de ser considerado como una constante y cada vez son más los científicos que se involucran en considerar muy de cerca el llamado clima espacial y sus posibles efectos en los cambios climáticos. Las teorías mayas califican estos eventos universales como la respiración de la galaxia. ¿Qué concluye en el 2012 de acuerdo a su calendario? Bueno, los mayas no especificaron en ninguna de sus inscripciones que ocurriera un fin del mundo. Lo que sí registraron es que al término de una cuenta larga de 5125 años ocurría un cambio súbito, un cambio climático. Aparentemente es todo lo que ya está ocurriendo en nuestro planeta. Podría esto probablemente referirse a que aumenta la actividad del astro rey precisamente en el máximo del 2012. El hombre de este milenio experimenta la fuerza de la naturaleza. La realidad se vive. Calamidades que azotan a la Tierra. ¿Acaso son estas las trompetas del apocalipsis? ¿Mensajes desde el interior de la Tierra o los lamentos del planeta? Cataclismos del 2012. Año que apenas comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!